Arte y artistas en De Todo Un Poco ¿Sabes? ¿Qué busca este aquí? Aquí hacemos cámaras todos Es un programa familiar Ahora está haciendo cámaras milagros Milagros Entonces, quise aprovechar para saludarte en público El hecho de que tú estuvieras formando parte de la gente que estaba bailando Entonces, si un chacho, si hubiéramos sabido, decretamos dos semanas de ensayo Wilfrido, cuéntame Tú por aquí es raro Porque tú te has dedicado más al extranjero que al país Eso quiere decir que vas a tocar aquí más a menudo Que vas a preparar algún espectáculo en grande Que precisamente se habla de que tú te has descuidado con los espectáculos Sí, realmente, nosotros más nunca hemos hecho ninguna producción A nivel de esas cosas que hacíamos cuando hacíamos los conciertos Ciertamente ha habido una especie de desplazamiento En la medida que nos hemos sumergido en la producción de agrupaciones En la medida que hemos contraído otro tipo de responsabilidades Como que ya el tratamiento propiamente de espectáculo para la figura Wilfrido Valga como aquella época de Chabón, de Bellazarte y esas cosas Como que le hemos dado un poquito aparte Pero yo creo que en hora buena, como dice el programa de Jackie Se puede establecer algún... algo para hacer Nosotros hicimos lo del Versi de París que estuvo muy bien Inaugurando el sistema secuenciado de la banda Y algunos espectáculos que estábamos haciendo a nivel de lo que pasó en Roma Y de lo que pasó en París Entonces, yo creo que eso mismo se puede instrumentar para la República Dominicana Como con características específicas para acá Eso lo digo yo porque tú me estás haciendo la pregunta No porque lo tengo en plan Me preocupa que tú te hayas dedicado más a la proyección de orquesta Que a tu propia proyección Digo, sin descuidar tu proyección más a nivel internacional que nacional Y yo creo que ya es tiempo de que tú te ocupes más de tu persona Y de tu orquesta a nivel nacional Y preparen un show De estos shows que se están viendo ahora como 440 Sí, el caso de Juan Luis, de Sergio Vargas, de Manuel Jiménez Yo he visto mucha gente aquí preparada en estos momentos Encaminada específicamente a hacer espectáculos Que le den trascendencia al merengue Y nosotros ya que hemos estado inscritos desde antes En ese tipo de eventos Creo que podemos también poner nuestra cuota con respecto a eso Vamos a ver qué nos trae este año Específicamente ahora que estamos jóvenes Estamos en febrero, ¿no? Febrero de este año Para ver si a mediados de año O cerca de finales de año Podemos hacer un espectáculo interesante Wilfrido, se ha criticado tu último LP En el sentido de que hay grabaciones que tú has dado a la luz pública Menos importante que otra que ya tiene grabada Y que no le ha dado esa promoción ¿A qué se debe esto? Se debe, mundito, al orden de prioridad Que tú eliges a la hora de seleccionar ¿Cuáles son los cortes que van para la radio? Por ejemplo, nosotros entendimos que el pueblo dominicano Tiene una herencia bachatera interesante Producto de lo que tú sabes De las belloneras De las chicas que sirven en las belloneras Y de las chicas que tú invites Y de los tríos Entonces, si bien es cierto que desde el punto de vista de calidad Quizá la bachata merengue no representó una obra musical interesante Si es cierto que penetró y sintonizó con las masas También podríamos hablar lo mismo del vampiro Que son los dos temas Y también podemos hablar del heladero Vamos a hacer un análisis de cada uno de estos tres temas ¿Qué pasó con la bachata merengue? De Bulfilo Vargas en diciembre Te pregunto a ti Fue un éxito Un escándalo ¿Qué pasó con el vampiro? Fue un escándalo Entonces, ¿qué pasó ahora mismo con el heladero aquí en el Rayo Hondo? ¿Tú estabas cuando lo estabas presentando? Sí, no Yo estaba ahí cuando lo tocaba Es decir, la gente ¿Qué lo bailaron? Exactamente La gente ha hecho de estos tres temas tres hits Eso es independiente a que no sean los tres cortes principales del álbum De forma que se tiraron esos tres temas en principio Y ahora los que vengan a continuación Que deben ser los temas de quien está hablando bien la prensa nacional Que vengan y que caigan bien Y que generen la satisfacción, el aplauso y las buenas críticas Wilfredo, oyéndote tocar a veces nos preguntamos Si la orquesta tuya va a terminar más como espectáculo que como bailable Porque en realidad tú ofreces un espectáculo en cada tema que tú toques ¿Qué te gustaría? ¿Que siguiera tu orquesta con bailable o que siguiera tu orquesta como espectáculo? Mira, desde la misma fecha en que nosotros empezamos a trabajar En la década del 70 hasta la fecha El público se ha dividido en dos Nosotros hacemos un espectáculo Hay la mitad de la gente de crocaje que chilla Y se comporta como un espectáculo como aquí en Arroyono Y la otra mitad se queda bailando Entonces a mí me parece que conjugar las dos cosas es bueno Nos ha resultado hasta ahora Y creo que eso es lo que nosotros podemos seguir haciendo Ahora, cuando se habla de concierto Propiamente de concierto donde tú no haces nada para que la gente baile Ya es otra cosa, porque entonces tú eliges los temas que tienen categoría de concierto Y ya es otra tendencia del espectáculo Te hacemos esa pregunta porque siempre el dominicano siempre hace comparación Y yo digo que lo más odioso que puede existir Las comparaciones, pero en el arte siempre uno compara lo mejor O sea que cuando uno ve que Juan Luis comienza como espectáculo Entonces se convierte en orquesta de baile Y vuelve otra vez a hacer orquesta de espectáculo Nos preguntamos si Wilfrido, que comenzó como orquesta merenguera ¿Verdad? Allá en los beduinos Entonces pasa ahora a orquesta de espectáculo y merengue O sea, por eso nos hacemos la pregunta de que tú prefieres Si tú prefieres que la gente baile O si tú prefieres que la gente te admire como espectáculo Mira, Juan Luis está haciendo ese trabajo Hay que ver que la emergencia de Juan Luis Guerra y su grupo 440 Es un acontecimiento que hay que verlo con mucha madurez Con mucha educación Sobre todo con mucha delicadeza De parte de ustedes, de la gente de la prensa De parte de nosotros, los músicos Que también estamos haciendo ese mismo tipo de actividad Pablito Barriga Mi compañero y mi evento Después hablaremos de eso No me mate el gallo en la fuga No me brujo el show Mira, ahorita vamos a hablar de Pablito Barriga Entonces, el hecho de que él haya tenido éxito con los espectáculos Y el propio Sergio Vargas Es interesante Le da luz a la gente que quiere saber Cuál va a ser la conducta del auditorio A la hora de mencionar a un merenguero como espectáculo El propio Johnny Ventura El propio Wilfrido Vargas El propio otra gente que anda por ahí Al haber visto lo que pasó con Sergio en el Jaragua Lo que está pasando con Javier en todas partes Eso nos da una idea de cuál es la apertura que hay De manera espontánea de la gente Y eso es interesante Nosotros... Mira, esta actividad de Arroyo Hondo Tú no sabes ubicarla como fue Si fue un hospital o si fue un bailable ¿Estás tú de acuerdo en que se ponga en el mismo renglón de premiaciones? A Juan Luis Guerri, a la Coco Van o Wilfrido Vargas ¿Tú crees que está correcta esa apreciación? No, no creo que esté correcta Porque los enfoques son distintos Los puntos de vista de la construcción de una producción es distinta Por ejemplo, en el momento que la Coco Van Que la Patrulla 15 Y que esos grupos que están de moda Hacen merengue Tú no lo puedes comparar porque hagan merengue Con el trabajo que está haciendo Juan Luis Y otras agrupaciones Que más bien están haciendo Una especie de búsqueda del rescate De la poesía Llevándolo a lo que son las reglas rítmicas folclóricas del país Están haciendo un trabajo como un poquito más noble Más educativo Y sintonizando con lo comercial El hecho de que ellos estén logrando la venta de disco Y la taquilla a la hora de sus presentaciones No quiere decir que son las mismas características de los dos espectáculos Por lo que yo creo que no sería mal No estaría mal que se haga una especie de De renglón aparte Wilfrido, ¿es cierto que Pablito Barriga va para un tolquete? Bueno, Pablito Barriga Mira, que lo veo muy pegado contigo aquí Yo no sé que haya tremaro Y cuando dos músicos se juntan Bueno, Pablito Barriga está al lado mío Este, comenzamos unas conversaciones Y es posible que Y es posible que esa conversación lleve a algo interesante Pero él viene más tarde a hablar con ustedes Pero me gustaría que tú como dueño de la orquesta me digas Lo que sucede es que yo no soy el dueño de él No, pero espérate Tú no hiciste oferta entonces Explícame, explícame el chico No hay oferta Pero yo como esa oferta me tengo gotita No, 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 señores Estamos bromeando Estamos celebrando la fecha de Independencia Nacional Y la fecha de los carnavales De manera que Pablito Barriga, mi gran hermano Y el tipo más respetuoso que hay para evaluar una producción de orquesta Está así De la manera más humilde, respetuosa y atenta Viendo el espectáculo nuestro Y aplaudiendo por cada uno de los cortes Y oyendo oferta Y oyendo oferta no Ok O Alfredo, para terminar ¿Qué tienes de nuevo? Además de toda la... Lo que me tiene... De todos tus discos De todas tus cosas O sea, siempre hay algo que el artista se reserva Y que piensa hacer Me gustaría que tú te abrieras un poquito más y me dijeras Mira, a mí lo que me gustaría en estos momentos Es llevar a cabo una... Como un... ¿Cómo dicen los toros? ¿Cómo se dice? Una embestida Ah, embestida Una embestida Sobre el país Nosotros... Ya llegó al Tamirabanda Show hoy Ese grupo Hizo el trabajo del país Los primeros tres meses Luego se desapareció Y no se supo de ellos De hecho le hizo daño Porque el grupo como que Bajó un poco su popularidad De forma que las chicas del Cannes Como tampoco viven en el país Ni Wolfilo Vargas Tampoco viven en el país Nosotros queremos hacer Una especie de... ¿Cómo te explico? A ver de qué forma nosotros podemos Estar en el país Y salir Estar en el país Aunque sea teóricamente Mantener la plaza Mantener la plaza Y a ver de qué manera Podemos convertirnos en opción Cuando se anuncien esas orquestas Yo quiero que la gente se motive A ir a donde ellos están Producto de que ya hemos cultivado Nueva vez como la confianza del público Esa cosa, eso te lo confieso Porque es algo que me está preocupando No quiero que se me vea con ese gesto Y con ese dejo de extranjerismo Porque yo creo que la República Dominicana En su enfermedad obsesiva Por asumir el merengue como suyo Es el principal renglón Que tiene el artista Para que uno se sienta importante Y para que esa importancia repunte En otras playas Como no Wilfredo, bueno te damos las gracias Por esta conversación Y Wilfredo es de los artistas dominicanos Que uno quizás no esté de acuerdo Con muchas de las cosas que él hace Pero aun aquellos que no estén de acuerdo Con las cosas que hace Wilfredo Valga No dejan reconocer la calidad Musical de Wilfredo Valga No solamente como artista Sino como persona Así que gracias Wilfredo Gracias Mundito